El Ministerio de Salud publicó las estadísticas de los casos reportados a este lunes 25 de enero de 2021, donde nuevamente el cantón de Pérez Celedón está de tercero con más personas con el virus activo. A este día suma ya 2,388 activos, superado por Alajuela con prácticamente el doble de casos, 4,470 y San José con 3,053. Aquí los datos generales en la zona sur del país. Veámoslos. Pérez Celedón registró 5 nuevos casos este lunes. La cifra de activos es de 2,388, recuperados 643 personas, una cifra que no aumenta, fallecidos lamentablemente 61 personas y un acumulado de 3,092. Corredores sumó 7 casos más para 1,324 activos, 1,378 recuperados, lamentablemente sigue en aumento de la cifra de fallecidos ya 39 personas vecinas de este cantón y un acumulado 2,747. Golfito registró 13 más para 924 activos, 588 recuperados, 7 decesos relacionados con el COVID-19 y 1,519 acumulados. Buenos Aires reportó 3 personas más para 583 con el virus activo, recuperado 291 personas. Lamentablemente también la cifra de fallecidos crece 34 ya y un acumulado de 907. Cotobrus no sumó casos hoy, 562 activos, 172 recuperados, lamentablemente 6 fallecidos y un acumulado de 740. Osa tampoco sumó casos nuevos este lunes, 548 activos, 407 recuperados. Lamentablemente también una cifra alta de decesos alcanza 31 personas y un acumulado 978. Para un total de este lunes de 28 casos nuevos, 6,329 personas con el virus activo, 3,479 personas recuperadas. Lamentablemente el dolor llega a las familias, 178 decesos y un acumulado 9,973 casos.